¡Hey! ¿Qué onda habitantes del universo? ¿Cómo están? Mucho gusto, me presento, yo soy Isma Y como ustedes ya lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer una manualidad Ustedes saben que a mí me gustan las manualidades, pero esta es para salvarles el evento Y es que ya se acerca, ya estamos a la vuelta de la esquina de Halloween o Día de Muertos Lo que a ustedes les guste festejar, y pues a veces necesitamos de emergencia improvisar algún atuendo para la fotografía Para alguna fiesta pequeña que vayamos a tener Entonces yo no quería dejar pasar por alto hacer algo para ustedes Y es que claramente no hemos hecho contenido en cierto tiempo Y eso tiene alguna razón, pero no me voy a justificar el día de hoy Solamente quiero que ustedes se vean súper genial y levanten el evento al que ustedes vayan Para que así se vean súper bien Pero como ustedes ya lo saben, esto tiene que tener un toque especial Un toque mágico, un toque Disney, claro que sí Si tú eres fan del ratón, vas a adorar estas orejitas Las cuales están hechas especialmente para temporada de Halloween Y que verdaderamente es con un material que a mí me gusta trabajar Que es el foamy, que no es caro y se ve bien Esto es fácil de hacer, necesitamos poquitos ingredientes Necesitamos poquitos materiales y te voy a decir cuáles son Vamos a ocupar de 3 a 4 foamy de los que te venden en la papelería Que son tamaño carta Si lo encuentras en la papelería donde tú estás O puedes ir a buscarlo en alguna tienda de manualidades O donde vendan material Pues vas a comprar foamy naranja También tamaño carta Pero este va a tener brillantina Diamantina o brillitos Como le quieras decir Creo que no les mencioné Pero los 4 anteriores tienen que ser naranjas nada más No tiene que llevar brillantina ni nada Vamos a ocupar también foamy de color negro En este caso a mí me sobraba un poco con diamantina Entonces voy a ocupar este Pero si no ustedes pueden ocupar del color negro normal, neutro Vamos a comprar también una diadema solita Así sin nada, sin elementos Únicamente tu diadema simple Como extra ocuparemos también nuestras tijeras Un lápiz, marcador, pegamento Ya sea frío o caliente de tu elección Imaginación y pues que más ganas de vernos muy bien Adicional vamos a ocupar dos círculos Uno pequeñito y otro un poquito más grande La verdad es que yo no tenía un compás a la mano Así que lo hice con unas tapas Que encontré en la cocina de mi mamá Y bueno, esta que está aquí Por si ustedes lo quieren tomar de guía Mide 8.5 centímetros Y la otra pequeña Mide únicamente 6.5 centímetros ¿Vale? Por si ustedes lo quieren tomar en cuenta Y vamos a comenzar a marcarlos en el foamy naranja Vamos a ocupar las tres capas En este caso el tamaño de las orejas También va a depender de que tanto les guste a ustedes Yo como ustedes saben Tengo unas orejitas Disney Así que traté de hacerlo lo más similar que se pudiera a ellas Pero pues si ustedes gustan Pueden tener unas orejotas de este tamaño Eso es como ustedes les agraden Para comenzar como les digo Vamos a marcar nuestro círculo Vamos a marcar 3 por orejita En este caso van a ser 6 Bueno ya marqué aquí las orejitas E hice lo mismo con el molde pequeño No es tan necesario hacer los moldes Simplemente yo los hice Para ver si si embonaba Y quedaba simétrico todo Pero pues como si fue Volví a utilizar las tapitas para marcarlos Porque con el papel se mueve un poquito Entonces para que nos quede bien Hay que poner nuestras tapitas Ahora el siguiente paso Para hacer que en este caso ya me les adelanté Es poner nuestro círculo en nuestra diadema Colocamos las dos orejitas Y las vamos a medir Cuando vemos que si embona Posteriormente vamos a proceder a recortarlos De esta manera que quede en la parte de abajo Una pequeña mordidita Para que embone en nuestra diadema Lo mismo vamos a aplicar con las chiquitas Vamos a hacer que embone en la parte de arriba De nuestra otra orejita De acuerdo Ya que tenemos eso Ahora es momento De marcar la carita De nuestro Mickey Que sería esta No sé si la aprecio bien De todos modos Si no la logran apreciar Bueno ahí está Esa es la carita que vamos a marcar Para ponerla en la calabaza De acuerdo Listo Ahora que ya tenemos todos los moldes recortados Vamos a proceder a pegarlos Por eso previamente ya puse a calentar La pistola de silicón Y vamos a unir todas las piezas Entonces vamos a poner nuestros cuatro fondos De la primera calabaza Dos Tres Cuatro Y el quinto pues es la parte de arriba Que tiene la diamantina De acuerdo Lo mismo pues vamos a hacer Con nuestros siguientes calabacitas Vamos a poner los cuatro fondos Tres Me falta uno Así se les fue un poco el recorte Pues ahí le van midiendo Para que se acomode con su par Y lo mismo hacemos con todas nuestras partes Ya que quedaron pegadas todas nuestras capas De la calabacita Vamos a poner opcionalmente Si ustedes quieren En la parte de acá Una línea Para que no se vean los recortes Que hicimos Y vamos a marcar Antes de pegar los ojos La nariz y la boca Unas líneas Aquí Para simular la calabaza Y ya que concluimos Vamos a proceder A pegar nuestros ojitos Nariz y boca Ya que los pegamos Vamos a proceder Ahora a pegar Las primeras orejitas En nuestra diadema Vamos a medirlo Que todo quede súper bien Y luego las vamos a pegar Y ya que pegó súper bien Vamos a proceder Con lo último Que sean las otras dos orejitas De cada una De nuestras calabacitas Y ya que terminamos De pegar todas las partes De nuestra diadema De Mickey Así es como queda El resultado final La verdad es que queda Muy muy padre En la parte de atrás Pues no le pasa nada Pero de la parte de enfrente Se ve muy padre Me voy a quitar Mi sombrerito De pirata Para proceder A colocarme Las nuevas orejitas De cada vasita De Mickey Que probablemente Ahí está Listo Miren Quedan muy padre Y asimilan A que puede ser Que las hayas comprado En Disney Si las haces Con otro material Pueden dar el gatazo Y básicamente Eso sería todo Por el video Del día de hoy Chicos Recuerden Por favor Suscribirse Dar like Y si llegas A hacer esta idea Puedes etiquetarme En cualquiera De las redes sociales Que te voy a estar Dejando en la parte De acá abajito Y que estarán Apareciendo De este lado También No olvides Por supuesto Suscribirte Regalarme Un super like Si te gustó Esta idea Y pues nada Recuerda que Yo soy Irma Nos vamos a ver En el siguiente video Y a hechizar Este Halloween Bye